Buenas noches a todos, Baruch Hashem. Baruch Hashem, feliz francesco, que se me vea, que se me vea, que se me vea temprano. Tenga un maravilloso mes de Jezvan, mucha alegría. Buenas noticias, este mes es un mes que no trae ninguna festividad, pero que también nos permite reflexionar y mantener la alegría, la pureza y los buenos actos que hablamos acá de Baruch Hu cuando dijimos Teshuvá, que no íbamos a aparentar del mal. Entonces intentemos, hijos, hacer eso para que no se convierta realmente en un círculo vicioso que comienzo algo y se olvida y vuelvo. Mantengamos así para que la vasija, reparemos la vasija para que no se escape lo que hemos aprendido, que no se vayan tampoco las bendiciones que hemos podido alcanzar. Vamos entonces a hacer un poquito, esto era esta noche, ya mismo en media hora, vamos a dar comienzo al libro de Jalín de la fe universal. Son varios capítulos, vamos a comenzar con un capítulo todos los miércoles, ¿verdad? Si mientras no tengamos ningún invitado los miércoles que nos lleve la enseñanza de Jalín, vamos a nombrar allá. Entonces, el tema que vamos a tocar se encuentra en Génesis 6.9. Dice, la toira, Baruch Hashem, dice, Si vamos a mirar, dice, Esta vez, ¿verdad? No dice, como en otros casos, ¿Por qué? ¿Por qué no dice hombre de la tierra? ¿Sí? Encontramos el sagrado Soar, ¿verdad? Que observa que la escritura recurre también a esta doble caracterización en el caso de Yosef. Vemos que Yosef, también es clasificado sadi justo, eso lo encontramos en el libro del profeta Amos 2.6, ¿sí? Y por otra parte, dice, Ush isli ares, expresión que significa el que gobierna el país y le proporciona alimento al pueblo. El término justo, que puede ser que algunos no conozcan o no tengan ese conocimiento sobre el término justo, designa al justo que conserva su pureza moral en medio de todas las tentaciones y seducciones que le rodean. ¿Sí? Eso es justo. ¿Sí? Una persona, no porque una persona hace bien a otra persona, eso no es justo. Si no es justo, es que se sabe controlar, que sabe controlarse, dominar su instinto del mal y no cae en las demás, las redes de los demás, ¿sí? En las malas actitudes, acciones de los demás, ¿sí? Y mantiene el nombre de Akadosh Horku alumbrado, ¿sí? En alto, ¿sí? Cuando una persona pregunta, ¿pero por qué los hijos de Noah, ¿sí? Se salvaron los demás, no. Dice, en la Torah dice, estas son las generaciones de Noah, ¿sí? Dice, elé tolto, no. Estas son las generaciones de Noah. Las generaciones de Noah, los hijos de Noah, también era justo, ¿sí? Para un justo también necesita, construir una buena casa, construir una buena casa, una buena casa, una buena casa, donde sus hijos sigan el ejemplo de su padre y también se obtengan de lo inmoral o de los deseos de la malinclinación, ¿sí? Y dice, Noah fue un hombre justo, ¿sí? Porque ese constuvo, mantuvo la pureza moral en medio de todas las tentaciones y deducciones que se rodeaban en aquel momento. Este fue en efecto el caso de que Noah, quien se mantuvo apartado de esta depravación y de la perversión de su siglo, y también vemos que José, quien resistió a los instintos de seducción de la mujer de Putifal, ¿sí? Él prefirió salir corriendo y que la acusaran y lo metieran a la cárcel antes de dejar ver un mal ejemplo de Dios a los demás. ¿Eso por qué? Porque si esta persona hace algo, si lo hubiese hecho, la gente no va a mirar a José, la gente va a mirar a Dios, ¿sí? Ya, si Dios es así, entonces sigo haciendo el mal, ¿sí? Y por eso, nunca debemos, hijos, pensar en nosotros, siempre hay que pensar en el altísimo, que nos da, muchas cosas, nos da la vida, nos guía, nos dio toida, nos dio realmente preceptos, herramientas, que nos ayudan a corregir nuestros actos. todo depende del tiempo de la persona, si la persona se afica y dice, no, yo voy a hacer eso, y se mantiene en su objetivo, lo va a lograr. Si la persona lo ve y dice, no, poco a poco, todo dependiendo, el cambio es dependiendo, obviamente no de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, pero es dependiendo, de cómo te concentres en el objetivo que quieres, ¿sí? Puede ser inclusive, un cambio radical, en el momento, ahora bien, la santidad a la que el hombre hace desgracia un grado de piedad muy elevado, constituye, por decirlo así, la fuente a donde emanan las bendiciones materiales, como lo han afirmado, reiteradas veces, nuestros sabios. Si perdemos esa bendición, ¿cómo la obtenemos? Cuidando, mantenernos que puros, ¿sí? No dejándonos seducir por lo que ven nuestros ojos, o lo que escuchan nuestros oídos, o lo que lleva nuestra mente, ¿sí? Tener el control, porque si no movemos, si no queremos que los pies se muevan, no se mueven. Así tenemos que, ¿qué? Tener el control de nuestro impulso del mal, ¿verdad? Nuestro alma, ¿sí? Nuestro alma animal. Así que vemos que, por lo tanto, entre los términos cadosh, sagrado, santo, y baruj, bendito, existe una correlación constante. Esto realmente nos permite comprender por qué los hombres justos mismos, los hombres justos, perdón, que han alcanzado un gran grado de santidad y muy elevados son también los que dispersan a sus semejantes los bienes terrenales. Vemos que el mismo Noé, ¿verdad? Noá, por ejemplo, se convirtió después del diluvio en un Ish Adama. Es decir, según el sagrado Soal, un bala Adama dueño de la tierra. Noá se convirtió, por así decir, como un Adán. Convirtió como un Adán. ahora tenía el mundo delante para qué, para abrir una nueva historia de la humanidad. La soledad estaba en ruina, la humanidad estaba en ruina, pero a cada dos Barujú lo eligió para que él, ya que él se mantuvo puro y conocía las normas de Dios, pudiera sacar a sus hijos y a través de sus hijos generaciones de luz y que fueran correctas delante de Dios. Y lo hubo, pero no por completo. ¿Por qué? Porque cuando él bajó del arca, lo primero que hizo fue plantar una viña y se embragó con el vino. Y vemos, ¿verdad? Ya comenzamos la historia de lo que hizo su hijo. Pero gracias a Barujá Shem que Seth se mantuvo fiel, firme a esa enseñanza que su padre ya le había dado antes del libro. Y comprendió que él, como hizo Abel, ¿verdad? Abel, a diferencia de Caen que llevó una ofrenda que pudo una ofrenda no con mucho ímpetu, con mucho amor, sino Abel dijo, yo voy a llevar lo mejor. Aprendió, dijo, no, aquí hay una oportunidad, si él no la aprovecha, yo la voy a aprovechar. ¿Sí? Por así decir. Y Seth dijo, si mi padre no lo hace, si mis hermanos no lo hacen, yo lo voy a hacer. y sabemos que vino, que no, y no, caminó con Dios y Dios se lo dio. Esa es verdad que se conoce como el mecatrón, ¿sí? El ángel principal, el único que puede entrar a los aposentos del Santo Bendito Cero. ¿Sí? Porque él decidió, él no decidió rechazar este mundo, lo material y concentrarse en los asuntos de Dios. Fue por así decir, el siervo más fuerte, el más apegado de Dios. Y Seth dijo, no, aquí voy a aprovechar esto. Hay algo, si a cada uno salvó, es porque él de ese algo comenzó a trabajar. Y sabemos que a través de Seth, ¿verdad? de Shem, viene el pueblo de Israel. El Ucashon. Así que vemos, vemos, ¿verdad? Que el Soal, el sagrado Soal, habla sobre el bar a la más dueña de la tierra, lo que significa que él era el amo de la tierra y el dispensador de todos sus bienes. En cuanto a Yosef, hombre justo y santo también se desempeñará en el mismo papel en Misa y en Egipto. Así que la perfección moral de estos dos hombres es lo que implica que haya podido llegar a los bienes Shores, viene Shores, viene Shores, perdón, viene Shores, viene Shores de sus respectivas épocas. Justo y perfecto, explica Narmírez, Narmírez, atribuye un sentido restrictivo a esta expresión. El justo perfecto, dice, es el hombre que se limita a obedecer a los imperativos de la justicia absoluta en esta interpretación. Tamín, perfecto, es aquello que es impiteto de Sadí justo. Así que mientras que la explicación de nuestro sabio es la dicho objetivo se aplica directamente a Ish, varón, Abraham, en cambio, fue mucho más lejos, ya que supo asociar al sentido de la justicia el de la caridad y el de la clemencia como la precisa la toida Génesis Génesis Bereshit 15, 16, 18, 19. Muy bien, así que nos vemos en unos 20, 25 minutos para dar comienzo a la comienzo del libro de Janín de la fe universal capítulo 1. Así que vamos a los espero espero que estén todos bien, que sigan así bien, con muchas bendiciones, abrazo a todos, será hasta entonces.